Bueno, lamentable episodio donde una persona de 78 años lamentablemente asesió, hace un podrás incendio que afecta la vivienda y están sus hijos, sus familiares, la policía trabajando para retirar el cuerpo carbonizado de este hombre. 78 años, tenía dos hijos, vivía solo. Los vecinos aseguran que era un buen vecino, pero lamentablemente, bueno, triste final, y no pudo evitarse la tragedia. Estamos en Intendente Céspedes al 365.